¡Suscríbete al canal! No tenemos acceso al código PIN Entonces obviamente el dispositivo va a tener cuenta GOG Entonces lo que tenemos que hacer es apagar el dispositivo En este caso lo vamos a hacer con un lock tool Así que pues bueno, lo que tenemos que hacer básicamente Es presionar lo que es volumen más y el botón de power Así que presionamos volumen más y power Solamente estos dos botones Y los dejamos presionados hasta que prenda el logo de Xiaomi En este punto soltamos power y dejamos volumen arriba presionado Para que nos mande al menú A este menú en el cual nosotros podemos seleccionar Wipe data, connect with my assistant y save mode Ok En este punto lo que tenemos que hacer El primer paso es wipe data para que se restaure el dispositivo y quede en hello O lo podemos hacer de la siguiente manera Aquí en connect with my assistant vamos a darle power Y estando en este módulo lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo a la computadora Para generar el puerto y poder hacer FRP o factory reset con un lock tool Entonces para esto vamos a conectar lo que es el cable a la computadora Aquí en un lock tool lo vamos a darle donde dice Xiaomi Ok, en este punto de aquí Y luego en security Aquí le vamos a donde dice recovery Y aquí tenemos varias opciones Por ejemplo podemos seleccionar lo que es format data Si de load Vamos a darle primeramente aquí Y después de darle a click en ese botón Se va a empezar a restaurar el dispositivo Para que quede totalmente restaurado O sea tal cual Como les digo aquí ya se fijan Ya probablemente me salió un error Pero no pasa nada El dispositivo lo va a restaurar Es decir cuando ya lo restauren Y les pida lo que es la cuenta Google Hacen lo mismo Lo vuelves a poner en modo si de load Y vamos a darle ahora donde dice Si de load era CFRP Ok, de hecho yo ya le di Si de load era CFRP Pero obviamente pues tenemos que restaurarlo Ya sea desde el recovery O desde la misma un lock tool Ok, así que bueno Espero que les esté gustando este video Si eso sí ya saben Pueden suscribirse al canal de YouTube Aquí vamos a esperar A que el dispositivo inicie tal cual Que prendan normalmente Los invito a que se suscriban al canal de YouTube Recuerden activar lo que es la campanita de notificaciones Dejen un comentario aquí abajo Si es que les gustan este tipo de videos Y prometo subir videos más seguido Espero que cada dispositivo Esto amigos aquí ya prendió el dispositivo Pidiéndonos lo que es el idioma y la cuenta Google Entonces lo que vamos a hacer ahora es volverlo a apagar Podemos apagar el dispositivo Y lo vamos a volver a poner en el modo si de load Recuerda que es volumen más Volumen arriba Y power al mismo tiempo Vamos a esperar a que prenda el dispositivo Ahí ya está prendiendo Soltamos power Y dejamos volumen arriba presionado Ok Vamos a esperar un poquito A que nos salga el menú En el cual nosotros podemos seleccionar Las diferentes opciones Connect with me assistant Y ya este modo es el modo si de load Ok Así se le conoce Una vez ya conectado a la computadora Lo único que nosotros tenemos que hacer tal cual Es venir a lo que es un lock tool Y aquí le vamos a ver donde dice Si de load era CFR Ok En dado caso que tenga lo que es la cuenta mi account También le podemos hacer bypass Así que le podemos dar un dice si de load Resetizable mi iPad En este caso Bueno no recuerdo La verdad es que no se si tenga Al parecer no Pero bueno Vamos a darle era CFRP Que si tiene cuenta google Y al prenderlo Si vemos que nos pide la cuenta mi account Pues le podemos dar en Load reset disable my cloud Para que se haga el bypass Ok Al hacer el bypass con mi account Con lo que es un lock tool No podemos restaurarlo de fábrica Obviamente En algunos modelos en concreto Vas a necesitar la VPN Para que al conectarlo al interno No se te bloquee Pero bueno Eso tal vez lo hago en otro video Realmente es algo muy sencillo Así que muchas personas ya lo saben Pero bueno Aquí se fijan Ya se está haciendo el FRP Ok Simplemente es cuestión de esperar un poquito A que termine este proceso Recuerda que La verdad es que un lock tool funciona bastante bien Para lo que son los Xiaomi Para muchos dispositivos Vamos a hacer el FRP también para Samsung Así que bueno Si les está gustando el video Por favor suscríbanse al canal Déjenlo en un comentario Aquí simplemente será cuestión de esperar Como puedes ver aquí Era sin FRP Ok Si te fijas acá En lo que es el dispositivo Ya se está reiniciando Eso sería todo Realmente es algo muy muy rápido Con un lock tool sale rápido Ok Si tú no tienes un lock tool Lo podemos hacer en el servicio remoto Para esto Aquí abajo en la descripción de este video Aquí van a aparecer mis redes sociales También en la descripción Mi whatsapp Mi telegram Instagram La página de Facebook Y todo La verdad es que va a ser Todas mis redes sociales Para que puedas contactarme Ok En este punto Ya podemos nosotros configurar En lo que es el dispositivo Simplemente tocará Pues aceptar todos los términos y condiciones Ya podemos saltar el paso Como puedes ver aquí Ya no nos pide lo que es la cuenta Ok De esta manera Lo podemos hacer Bastante Bastante rápido amigos Y la verdad es que funciona Bastante bien Ok Simplemente será cuestión De configurarlo Ahí me entra una llamada De un cliente al parecer Pero bueno Aquí ya solamente vamos a esperar Un poquito A que ingrese el teléfono A las aplicaciones Y realmente Esto sería todo Listo amigos Ya quedó listo el dispositivo Recuerda que En este caso Solamente realizamos Un white data Y un factory Un factory reset Y un RACRP Pero recuerda que podemos hacer Bypass mi account Ok Espero que les haya gustado Mucho el video Por favor suscribanse al canal Compártanlo Para hacerlos Mi account funcional En un auto de pro En muchos dispositivos De Xiaomi Ok Por favor apoyen el canal Y nos vemos En un próximo video